quiero hacer este vídeo cortito me llegó la idea hace poquito yo dije a la gran que yo voy a hablar de esto un poco porque yo miro demasiado personas en facebook diciendo que yo he fracasado en youtube y me da mucha lástima cuando yo leo eso y yo quiero platicar y darle unas pocas palabras a ustedes youtube es una plataforma donde hay millones y millones de personas millones millones cientos de millones de personas y se está subiendo no sé creo que son ya tres días de vídeo cada minuto todo el mundo se ha metido a youtube y cuando nosotros miramos estos youtubers grandes como la soy germán weber tomorrow la verdad es que uno empieza a decir yo he fracasado porque yo llevo mi canal tres meses o cuatro meses o seis meses y sólo tengo 200 suscriptores o 100 suscriptores y no tengo vistas en mi canal y me está costando ocho horas siete horas seis horas hacer un vídeo y no digamos el tiempo que cuesta para subir ese vídeo al internet y para qué porque lo estoy haciendo amigos como cualquier cosa en la vida hay gente que va a triunfar y hay otros que van a fracasar y hay otros que ahí van a estar como a nivel medio lo mismo pasa en cualquier otra cosa hable con un músico hay millones de músicos hay músicos que son súper talentoso a la gran miley saris que es la cosa más horrible que he visto en toda mi vida no físicamente pero con lo que ella se ha convertido ha ganado mucha fama a través de esa imagen sexual pero si usted habla con las personas que saben de música te van a decir mal y sabes casi no sabe cantar pero si ella ha tenido suerte su papá era famoso ella vino de disney tuvo suerte y mire a donde ella está hay youtubers que son tan talentosos que desgraciadamente nunca van a ser como la soy germán o ver o otros no tienen el apoyo no tienen el dinero para invertir en promoción y hay otros como yo que no tengo talento uno yo no puedo cantar dos yo no soy chistoso y cuando si hago algo chistoso es porque de repente me sale algo que es muy raro pero y a veces es chistoso para mí pero no es chistoso para otra gente 3 yo cuando hago un vídeo de youtube lo único que yo quiero hablar realmente y me siento muy bien es sobre temas serios y cosas que la gente no le gusta y yo nunca voy a poder hacer un vídeo como germán yo nunca voy a poder hacer un vídeo como wherever y jamás voy a poder hacer hacer un vídeo como falconi o como messi verga cuando porque yo no tengo ese talento no lo puedo hacer aunque lo practique un millón de veces yo no puedo hacer vídeos así y lo mismo va a pasar con la mayoría de ustedes hacemos vídeos porque nos gusta pero en la vida real busquen lo que sí son buenos y cuando encontras eso póngale toda la fuerza y no tiene que ser haciendo vídeos carpintería pintar puede ser un montón de cosas pero cuando usted encuentra lo que sabes que son buenos que naciste con ese don para hacer eso póngale toda la fuerza que puedes ahora uno puede ir mejorando ok si usted practica suficiente en algo puedes mejorar pero hay personas que nacieron con una estrellita en la cabeza y ellos en youtube han hallado su nicho han encontrado su plataforma y aunque hagan un buen vídeo o hagan un mal vídeo no importa la gente lo va a seguir porque tienen ese factor x como el programa de televisión tienen algo que jala las personas entonces nunca se siente fracasado sólo siéntase youtube no va a ser para mí lo voy a hacer porque me gusta lo voy a hacer por un hobby lo voy a hacer porque me gusta hacer vídeos y practicar y editar y ver los comentarios y ver cuántos likes consigo pero no trate de medirse con la gente grande porque eso sólo te lleva a un fracaso mírate tú mismo busque tu don busque lo que tú puedes hacer y dele para adelante con eso por eso yo antes tenía mis horarios y todas esas cositas y bien programado y todo lo que yo hacía aquí en mi canal pero yo me di cuenta que no importa cuánta gente yo tenga como suscriptor cuánta gente llegue por casualidad a suscribirse a mi canal siempre voy a estar a un nivel mucho 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 más bajo y y sabe que me siento bien con eso los quiero mucho a todos suscríbete like favoritos nos vemos en el próximo vídeo bye bye